Mis panas, mis amigos, mis amigas, ¿cómo están? Buenos días. Aquí el segundo video de la semana. Death Metal, Death Metal hoy día. Tres banditas, dos, bueno, la colección era de mis favoritas y dos banditas por ahí. Tal vez medias nuevas para ustedes, no sé, tal vez, tal vez. Estamos escuchando igual Death Metal de Colombia, Insanity, un tape producido por Radio Extrema de aquí de Ecuador, Eternal Mold with Fantasus. Bueno, bueno, tuve la oportunidad de verlos cuando tocaron aquí con Eternal Suffering, brutal Insanity. Esos son mis panas. Vamos a empezar hoy día con el primer vinilo. El primer vinilo es Technical Brutal Death puede ser, pero para mí es Brutal Death puro. Muy hermoso, muy hermoso este disco, esta banda más que todo en el disco igual. Este que es Cerebral Born. Cerebral Born, no sé si han escuchado. Tiene una voz, en este disco está presente una voz femenina. Increíble ver a una voz femenina tocando brutal, espectacular. Lamentablemente, bueno, este es el disco Maniacal es el disco Maniacal. Lamentablemente, la chica salió de la banda por problemas ahí con el guitarrista, de ahí que por ahí le trataba mal y tal, no le dejaba tomar decisiones. O sea, creo que este pana ha sido una mala influencia para la banda porque igual ahí antes de presentaciones, borracho y todo. El inner con las líricas. Aquí está la banda, corpos de la chica como un tío, no recuerdo el nombre. Bueno, le dice Sound Deckard, es como su apodo, no sé el nombre completo. Pero sí, bestial. No sé si se sepa... Bueno, obvio la chica se separó, pero la banda en sí, no sé si estará en pausa hasta encontrar un nuevo vocalista. Sé que tuvieron un vocalista para los conciertos, para no cancelarlos, cierto tour. Porque era, creo que salió justo 24 horas antes de empezar un tour, no recuerdo por dónde, pero era con Dying Fair. Sí. El vinilo es tomate marboleado o naranja marboleado, marboleado. No hay que ver las etiquetas. Lindo. Buena banda escucharse de Oral Board. Si no han escuchado, he recomendado 100%. No, es que escuchar vocales femeninas es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, la siguiente banda que tengo para presentarles es de esta nueva ola del death metal, se podría decir, ese nuevo death metal que están haciendo hoy, medio podrido, medio denso, pesado. Bueno, este, como bandas como Fetil, ya lo vamos a ver en otro video, este es Zevlar Rot, no sé si han escuchado Zevlar Rot, banda buenísima, tiene toques de todo, de todo, ya meten temas old school del death metal, mezclan un poco de grind por ahí también, sí. Buen disco. Este año están sacando el nuevo, ya lo tengo en mi pre-order, esperemos que ya salga y llegue pronto para acá. Este año está producido por, son de Seattle, Estados Unidos, producido por Tony Pakistan, es de este disco, ahí están los panitas, qué buena foto. Buena foto de los, de los panas ahí, ahí están las, las líricas. Este disco salió en el 2016, es el Audius de Send Into Decay. Muy buena banda, muy buen descubrimiento, este nuevo death metal, de nueva ola del death metal. Tengo algunos discos de algunas bandas de esta nueva ola que les cuento, ya les diremos mismo a continuación. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. El disco es lindísimo el color. Es un verde fosforescente con multicolores Splatter. Totalmente recomendada esta bandola. Bueno, el último disco ya salió, y estoy esperando el vinilo, por eso no es que lo escucho todavía. De seguro debe estar brutal. De seguro. Cerebral Broad, Cerebral Broad, perdón, Cerebral Broad. Tantos nombres parecidos, me confundo. Bueno, ahora sí, terminamos la C, lo que es la death metal, perdón. Vamos a empezar con la D, y vamos a empezar con una de las bandas más trascendentales de death metal, una de mis favoritas, que me volvió a meter en el camino. Bueno, ya, ya, eso es otra historia, que otro día lo contaremos. Pero sí, empecemos. Eh... Bueno, pero para esto tengo que indicarles algo también, que no olviden. Un segundo, por favor. Ok, algo que completa ahí la conexión también, empezamos con el primer disco de Death, bueno este es mi disco favorito de los, bueno ya de Death sabemos todas las historias, la mayoría debe saber es que Bodyguard es este disco, el creador de nuestro gran amigo que se le extraña, Chuck Schneider, lindo el baile, la parte trasera, que se puede decir, aquí está Zombie Ritual, Bacticity Blood, Scream Bloody Board, son de las mejores canciones que hay en este disco, para mi parecer obvio, cada quien tiene lo que le gusta, bueno viene con un librito de cuatro páginas, fotos de, bueno la mayoría de Chuck, muy bacán, aquí igual historias, historias del disco, fotos, las líricas, más líricas y agradecimientos, fotos igual, a veces la ira saber que todavía no existe la banda, que no está vivo el pana, pero bueno, a veces a las personas buenas le pasan cosas malas que se puede, que más se puede, que más se puede, o sea, esperar, no, disco de color edición 2020, 20, 20, bendísimo, que van a haber esperado por estas ediciones, estas ediciones salieron, estas ediciones salieron editadas, este, colores, vinilo transparente con rojo sangre, explatter, pinwheels, no sé qué quiere decir con eso, pero que es la edición de este disco, y claro, como os decía, para completar la colección de este disco, tengo mi tabla, el Scream Bloody Gore, en mi pared, en mi colección también de patinetas, esto es hecha por Check Your Head Skateboards, limitado a 200 copias, yo tengo las 50, que bien, pues sí, para completar la colección, sí señores, hermoso, vamos al siguiente, segundo disco de estudio, igualmente de Death, un poquito con el corjeo, hay que dañen a veces, leepro sí, leepro sí, Born Death, canción Sasa, Born Death, igual estas salieron, creo que todas estas ediciones 2020, todas salieron limitadas a mil copias, Pull The Plug, por favor, qué buenos discos, qué buenos discos, las portadas igual, bueno, siguen manteniendo su logo clásico, antes de que Chuck le cambie, nos habrá ahí mismo, un poco más, con Cruz Divertida, la muerte y tal, bien, podrido ahí el logo, pues se podía decir, igual una, un librito de cuatro páginas, fotos de los, de los panitas de Death ahí, muy bueno, me gustan estas, estas diners de Death, porque, les va a cambiar las fotos de los, que pasé en conciertos y tal, ya que, personalmente, nunca les pude ver, esto, ya, los agradecimientos, y las letras, todos estos, bueno, estos dos, son producidos por Relapse, los dos que les he presentado, estas ediciones 2020, este es, bueno, color un poco parecido, o sea, bueno, la, los colores son distintos, pero la presentación es parecida, un milo claro, este es, el neón magenta, igual con Pink Wheels, Explorers, aunque no sé, todavía me interesa en Pink Wheels, pero, sí, lindo, buenas ediciones 2020, las 2021, sí, son 2020, porque sé que en este 2021, volvieron a sacar, otra vez, las mismas ediciones, versiones, o sea, los mismos discos que editaron, pero, perdón, perdón, Amigos, perdón, perdón Bueno, el iban a sacar Las mil ediciones de color 2021 Pero Con distintos colores Más lindos todavía Pero bueno, ya está Ya está Vamos, otra edición 2020 Un disco que tal vez para algunos no Creo que no les gusta Mucho, no sé Según reseñas y tal Que he leído, a mí me encanta Me gusta igual mucho este disco Spiritual Healing Bestial Genetic Reconstruction Una de mis Bandas de mis canciones favoritas Altair in the Future Sigue manteniendo El logo clásico Producido por Relapse igual Bueno, aquí hice Chuck Snyder 1967 Relapse Ampere Severance Holding In Tep Producido Tal vez son los que primero Producieron el disco Bestial Por atrás igual Un raso Parece que es el sketch De la portada Lindo Nuevamente El inner Con 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 Canción Eh Con fotos Perdón Fotos de la banda Miren esa pinta Miren esa pinta Panas Old school Old school Old school Se empezará a lo mejor Old school Bueno Tiene más Más Fotos de ahí Más Props Y lo mismo Pistollas Dialínicas Tal Estas Ediciones De Relapse Vienen bueno Con su Con su Código de descarga Si alguien lo quiere Pero ahí está Que tenga Si alguien Tener el disco Bueno Este también Parecido A los anteriores Con el Como les digo El sketch Ahí De la portada Bonitos colores Igual Bueno Este dice Custom Penguin With Splatter Edition Lindo Mira ya saben No sé No sé Si sea novelero O tal Pero me gustan Mucho Las ediciones De color Y así Siempre las digo Que sean así Ya digo yo Cada loco Con su tema Así que Cada uno Con sus gustos Creo que Esa es la última Versión que tengo De Relapse De 2020 Vamos Ah no Otra más Ah el de Human Human Aquí ya cambian su Cambian su logo Le quitan las Bueno Human Suicide Machine Mi canción favorita De este disco Seafro of Dreams Igualmente Buena Buen disco Buenas canciones Bueno Aquí El logo Ya es distinto La de Ya no tiene Las telarañas Ni nada De esto Podido Mantienen El tema De la muerte Y La T Lo hace Menos Cruz invertida Que es Que en alguna Entrevista Si no me equivoco Short Decía Que no es Ningún tema Satánico Y tal Y tal Entonces que por eso Quería cambiar Un poco su logo Un pana igual Amante de los animales Como hablábamos de Carol Decapitation En algunos de los videos Bacán Están fotos de las bandas Fotos de Fotos de Fotos de la banda Perdón Fotos de los De las líricas Pero No sé Las maquetas Digamos así De las letras Aquí agradecimiento Más fotos Qué bien Mira esa tinta Mira esa tinta Por favor Bueno Hay más fotos Más fotos Más pro Para el disco Supongo Ya las líricas Definitivas Acá Agradecimientos De historia De Después del disco Igual Su vinilo De color Sigue manteniendo Este tema Pink Wheels Que sabemos Qué es Bueno Yo no Si alguien sabe Me lo cuenta Igual Vinilo claro Con Este tema Color Blanco Hueso Y Pink Wheels Splatter No sabe Human Otro discazo De ver Como todos Como todos Bueno Su último disco Es como que Bueno Ya lo vamos a ver El siguiente Este ya no es De River Ya no son las ediciones 2020 Este es igual Producido por Relapse Es una edición De los 25 años El individual From Patterns Esta edición Viene Con un concierto Dice Es el Quinto Algún clásico De De Con Un Concierto en vivo En Alemania En el del 93 Es un WLT Lindo Buena edición De la canción Este es De Kate De Kate Con historias De agradecimientos Siempre cuentan historias Sobre como Si creo El disco Y tal Un poco mal tratado Pero bueno Con el correo Ya saben Que a veces pasa Esta foto es Linda Si bueno Producido como Digo Igualmente Por Relapse Una edición De sus 25 años Minilo de color Bueno Este es un color Más clásico Como les digo Ahí tiene La foto Enfimera Que casi Viva Minilo Color Plata Buenísimo El concierto Es muy bueno Suena muy bien En los conciertos De ver Por lo menos Poderles escuchar En 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 vinilo Ya que si no Se los pudo ver En vivo Tiene Liner Liner Con fotos Y Las líricas Los punk Son los tickets De estos conciertos En Alemania Flyers Y tal Bacán Bacán Deluxe Deluxe Limited Edition Solo Prenzado Una vez Este vinilo Pues igual Mantiene ya Su nuevo logo Pero más Menos Podrido Digamos así Y Seguimos El mejor disco De Beth Porque muchos Lo dicen Que es el Mejor disco DTF Miren 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 Aquí ya cambia más Todavía El logo Y a la cruz Bueno Este es el simbólico Una vez de saber Encontrar esta edición Por ahí volvieron A sacarle Este año O sea No es de edición 2021 Es No sé Que Es de edición 2014 Si no me equivoco Pero Por ahí creo que Salieron Unos cuantas Que vendieron En Hetfield Bangers Y otras Disqueras Ahí Los bistros Logré Conseguirlo Que emoción Que emoción En serio Aquí el vinilo Ya cambia más Todavía La T parece Menos Invertida Y le quitan El fuego De la T No sé Si se fijaron En esto Como digo Uno de los mejores El mejor disco Empty Wars Que buena canción Sí El mejor disco Según muchos De él Ya es la transición Cambio de todo Su estilo Cambia Ya Va cambiando Totalmente Es un Inner Simple A ver Este no sé Ya le vemos Como más Producido Sí Es un Inner Simple Y Unas fotos De las bandas De la banda Perdón No sé Porque es Interinatural Bueno De los integrantes De la banda Tal vez por eso Eh 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 Ah Producido por Metal Blade Buena Buena Producción Este disco No sacaron En la edición 2020 Relapse Tal vez por lo que Como digo Que es de De Metal Blade Color blanco Color blanco Que es Unos Sí Es una de las mejores Adquisiciones De este año Hasta el momento Con este Completé Su colección De los discos De estudio Y el último De estudio El de The Sound of Perseverance No es mi disco Favorito No es Bueno Creo que es de mis Sí es de mis discos Favoritos De Dead Obviamente Pero es como El último Que me gusta Porque ya Chub cambia Totalmente Su voz Es más limpia Se podría decir No lo juzgo Es más técnico Igualmente El disco Pero Igual sigue sonando Brutal Brutal No está entre mis Favoritos Como les digo Pero brutal De Sound of Perseverance Eh El logo Sí ha totalmente Cambiado Como vemos La Cruz Ya Como hablábamos Sin el fuego Ya no está La muerte Encima de la H Ya no está La foto De la muerte Encima de la H Pues Igual La portada Es brutal Me gusta Como están Trepadas Esa gente Allá Al sábado De campo Eh Esta es una edición De los 20 años De Relapse Sí Igualmente Prensada Una sola vez Que más Que más Les puedo decir Que este Dice Que es el Clásico Último disco O álbum De Tev Expandido Hermosas Hermosas Tiene 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 Siete Bónus Siete Canción De Bónus Es un Triple LP Triple LP Justamente Aquí dice Que es Un Bello O sea Un bello Paquete Esto Bueno Lo que es El triple Gate Estamos indicando por partes Es linda edición Para que miren Esa portada Es Fotísimo Fotísimo Buena Foto Acá igual Agradecimientos Y tal De la banda Y Más Agradecimientos Y más Fotos Y las Líricas Obvio No Es brutal La edición O sea El disco Como digo No es Uno de mis Favoritos Pero la edición De estos Veinte años De Relapse Si que lo vale Igual lo conseguí Un preciazo Difícil Meter Bueno Ahí está El código De descarga Si bien Lo quieren De los otros No me aparecieron Así que No les puedo Indicar Bueno Como digo Triple LP Triple LP Color verde Bonito color Color verde Esos siete Bonus tracks De los que Hablas Son como Que los demos De algunas Canciones De algunas Canciones Sin voz O sea Claro Solo instrumental Sin voz Pero está bien Escuchar las maquetas También a veces Es muy bueno Porque Tienen Toques Que son Muchos Suenan mejor Que ya Cuando la edición Final de la canción Sí Y el último Como no puede faltar Cuando son Bandas de mis favoritas Siempre tengo también Un disco en vivo Un disco en vivo Este es de Living the Lay The Death Cuando tocaron En el Whiskey Go Go Clásico bar Donde también Dio su primer Concierto De Doors Si no me equivoco Se acabó La musiquita Lindo Lindo Concierto Lindo Lindo Concierto Miren Ahí está The Whiskey Qué bonito Aquí sí Hay una Hay una historia Que no recuerdo No recuerdo Cuál de sus integrantes Es que cuenta Que estaba como enfermo Y como igual Como que vomitó En el escenario Algo así Bestial Buen concierto Buen concierto Tocan las canciones Precisas Limitado a 300 copias Doble LP El Como siempre De color Tenía que ser El color es Tres colores De street Dice Yo solo veo dos Bonitas etiquetas Y bonito vinilo Death Ve Aquí Se le puede ver Las llamas Y Y la A ver No sé si me entienden Las llamas Y la Muerte O la calavera Que Que la han sacado De su logo La han incluido Ahí en etiqueta A los lados Perfecto Death Lindo Como siempre O como siempre Lo fue Y eso Amigos míos Compartirles otra vez Mi colección Hora Death Metal Espero que les guste Si les gusta Sigasen suscribiendo Y tal Salud Saludos brutales Mis panas Y un abrazo Como siempre Hmm Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.